Regresa la noche un genio olvidado, que se ha liberado para trasnochar. Algo está inventando ese viejo maltrecho, colgado en la luna de la bacaná. Qué locura luna llena, siempre ha establado en el barrio, es que ha llenado a perderos lo que habían imaginado. Mariposas de colores brotan en plaza y esquina, si no está se vea de fiesta nadie duerme, todo es vida. Se fabrican mil caretas y hay un baile, son tanto los accesorios que hay que hacer un inventario. ¿Qué más dijo el carnaval? ¿Cuál fue el genio trocamundo? Que inventó esta fiesta hermosa, la más hermosa del mundo. Vuelve un genio encarcelado, hay colgoreo en los tablados y la histeria va a cachar. Cantando en desintalento, risas, sueños, tratamientos, una terapia ancestral. Deja el armario, desarrugate, limpiate el moho, vuelve a bailar. Vuelve un genio encarcelado, desobediencia, loca alegría, loca alegría, a pentejar. Que noche por Dios pierdo la noción, yo voy a buscarte. Que loca fiesta en la raba de esta que arme, se pasa la sola luna, tan posa fiel compañera. Como me gusta verte sonreír así, como me gusta verte amanecer así. El sol acaricia, la calle le afaltó. Todas las mañanas, golpea el saguán, se cuela entre peras, pesa la mejilla. Carre se pierda en Radio Rural. Carre se pierda en Radio Rural. Otro año más, otro año más, y un segundo es al fin. Y un segundo es al fin, en el velo del tiempo tan solo una letra, alfabeto sin fin. Postulera del tiempo va uniendo los años, de estrellas es el hilo quizás. Va danzando al compás de cuasar, de una sinfonía que no tiene igual. Y brillando en su punta genial, va la vida. La mulgares, bruto de la dosis. Alma de trovador, embruco, milenario, genio sutil. Murguista sol, embruco, milenario, genio sutil. Murguista sol, embruco, milenario, genio sutil. Murguista sol, embruco, milenario, genio sutil. Volarás en mi alfombra esquivando alcohín, junto a un queruín. ¡Vamos! Murguista sol, embruco, milenario, genio sutil. Murguista sol, embruco, milenario, genio sutil. Fará, 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 fará. Fará, fará. Tiembla este mundo anormal, que nadie entiende bien. Todos nos manejan, ya no sabemos qué hacer. Pero tranquilos. Gracias a la magia del tablado, adentro de este botellón. Tenemos un gran querido que nos va a salvar. Liberenlo y verán. Hay que elegir con sensatez nuestro deseo. No más niños pobres. No más guerra. Yo quiero un iPhone. Hay que elegir con sensatez nuestro deseo. No se quieren sin pensar nada. Paz y amor. Amor y paz. Pero es lo mismo que dije yo, Gerardo. Bueno, por lo menos no me salgo. ¿Qué estás haciendo? No se malo. No tiene que caer tanta pavada, por favor. Yo quiero un iPhone. Ay, por favor, Gerardo. Hay que elegir con sensatez nuestro deseo. Tenemos un gran genio que nos va a salvar. Liberenlo y verán. El gran genio ha sido liberado. No, no, no. Liberado no. Apenita me dieron transitoria y estoy haciendo algunas tareas comunitarias también. ¿Tareas comunitarias dónde? Y con ustedes. Están bastante flojos. No, no, no. El genio de la botella encantada ya está aquí. No, pero que yo no soy ningún genio, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Darío, no sea malo. Metimos la DIN en la presentación. Tenés que ser de genio, hermano. Dale, ponéteme. Hiciste de Bayouba. Hiciste de Barbie. Qué manguera te hicieron hacer, no sea malo. No vas a ser de genio. ¿Vos sabés que hubo una vez sola que me dijeron que era un genio? ¿Quién fue? Y fue mi madre cuando yo repetí primero de escuela que me dijo ¡Ah! ¡Pero qué genio! 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 Salí muy mal… Yo quería ser millonario… Fue mi sueño desde siempre. Le pedí un palo verde… ¡Si! Y ahora tengo. ¡Un palo verde podrás de nadie! Saqueramente nuestro deseo… Porque el genio ya está acá. Pa' ser día el suyo a usted también… Que es capaz que se le da… Pedirle a un genio nunca falla… Con mis problemas yo hago lo mismo, voy derecho a la botella. Eso se llama alcoholismo. Soy un narco uruguayo y también tengo un deseo. Necesito que este genio me acelere un papeleo. A favores pa' los narcos, lo que yo les recomiendo. No es pedírselo a este genio, para eso le está el gobierno. Acá todos somos genios. ¿Sabés lo que sí soy un genio yo? Doblando la sábana bajo la cama. ¿Sabés que soy un genio yo? A ver. Batiendo café. ¿Ves que todos somos genios? Genio puede ser vos, puede ser vos, puede ser vos like here. Al infinito y más allá. Yo soy un genio imitando. Eso es lo que quiero decir. Que genios podemos ser todos. O por lo menos, tenemos la ilusión. Genios, somos todos genios. Juego de genios nos vamos a encontrar. Genios, somos todos genios. Juego de genios nos vamos a encontrar. Por el fin que yo. Tengo piloto, voy mirando el GPS. Y soy un genio cuando tiro coordenadas. Porque te doy indicaciones bien claritas. Mirá, 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 mirá. Curva. Es que se viene una curva muy pronunciada. Soy una genia muy zarpada haciendo asados. Y hago vacío, mollejita y entraña. Cuadrín sin hueso, mochilla y chinchulines. O más que genia creo que sos millonaria. Yo soy un genio imitando al zurdo beso. El imitador, mirá. Tranquilo, chicos, que no les voy a fallar. Déjame un solo y vas a ver cómo la cuelgo. Seguro saco mejor voz del carnaval. Baila, calé. Baila, calé. Baila de que ellos nos vamos a encontrar. Quizás no el zurdo, pero sí, Julito Pérez. Todos me dicen que su voz se me parece. Cuando lo imito pasan cosas increíbles. Mi corazón. Mi corazón. Palpita y se estremece. Los genios somos todos genios. Baila de que al infinito y más allá. Ese me sale bien. Ese me sale bien. Está muy bien. No, no, pará. Pará un poquitito, loco. Es mentira eso. Los genios no existen. Si no preguntás a Irene Moreira, deseo 50.000 viviendas y nadie le concedió nada. Porque los genios no existen. No me pidas nada que no te voy a cumplir. ¿Y vos quién sos? Yo, una persona muy ingeniosa. Yo soy el ingenio popular. El ingenio popular. Y apareciste acá sin lámpara, no hay humo, nada. ¿Humo? ¿Querés humo? Tengo 40 pasaportes rusos. ¿Sabés una cosa? A veces los uruguayos nos levantamos con mal genio. Mal carácter. Pero ¿sabés qué? Tengo el ingenio popular y un salpicón de ideas. Un salpicón. Un salpicón. Los salpicones siempre le dan al pueblo la gracia. De nada. Porque se alimentan de toda su suspicacia. Muy suspicacia. La gente lleva y trae, no necesita los genios. Por el chimento. La crítica es más linda si es popular el ingenio. El ingenio popular. El ingenio del popular, del clandestino. Que no saben los medios, pero saben los vecinos. El salpicón que repite lo que escucha. No te lave la mano que estás con ideas tuyas. Si hablamos de educación, la reforma que se avecina. No tiene mucho ingenio, es igual a la de Argentina. El ingenio popular ya andaba ahí comentando. Que Robert Silva de chico pasaba de año copiando. El gobierno hizo un decreto favoreciendo una empresa. Y tapándonos la boca, por fin cumplió una promesa. El ingenio popular dijo metiendo cizaña. Que esa empresa de cigarros le financió la campaña. Que ingenio del popular, del clandestino. Que no saben los medios, pero saben los vecinos. El salpicón que repite lo que escucha. No te lave la mano que estás con ideas tuyas. Hace unos años atrás, si subía el combustible. Un solo Uruguay hacía un escándalo increíble. Ahora sube más que antes, pero nadie dice basta. Se ve que con sus amigos sí, que no les da la nafta. Fue sensación en las redes el gran descuido de Eduardo. Que perdió a Juan Cruz su hijo y por eso le cantaron. Con ingenio el parlamento hará lo mismo a futuro. Para ver si Juan Sartori se aparece al laburo. Sartori aparece a la burra. El ingenio popular inventó lo que cantamos. La gente hace los chistes por ahí. Nosotros los ponemos en agarro. Y los cobramos. El ingenio popular es un poco mal pensado. Cuando lo de Cristina Kirchner vio, ya sospechó que lo de tipo armado. Que pavo armado. En Chile no saben cómo ingeniarse las alturas. Va a cambiar la constitución escrita en dictadura. Dejala que ya teníamos toda la gente otra vez. Te dan ganas de mandarlo a la constitución de Pinochet. Dejejan los argentinos una victoria rotunda. Con Mirta de Gran Primera y la reina Isabel Segunda. Si hablamos de vieja rancia y que parece inmortal. En Uruguay ya tenemos a la caja militar. Rincaja, caja militar. Un ingenio de futuro, de clandestino. Que no saben los medios, pero saben los vecinos. Un salpicón de lo que se ha rumoreado. El ingenio del barrio se cantó. De frente y mano. Y es así. Es así, gente. Es así, señora y señor. De frente y mano se lo digo. Yo realmente no entiendo cómo hicimos para soportar tanto. ¿Sabés una cosa? Tenés razón. Lo que pasa es que los uruguayos somos los genios del aguante. Es eso. Desde que el país nació ya aguantábamos los kilos. Pero acostumbrarse a aguantar es arma de doble filo. Si no está hambre de mañana nos aguantamos mateando le aguantamos en el córner cuando vamos ganando. Aguantamos amarguras, ganaduras, dictaduras. Los gritos del alejimón. ¡Aguanta de la aventura! Aguantamos a la Bianchi tuiteando fotos trucadas. Es mentira a esa señora. Ya no le aguantamos nada. Aguantamos la inflación, la suba de combustibles y una canata básica con precios inaccesibles. Con un club comprometido al que más se lo controla. Estaremos codo a codo. ¡Aguante, Villa Española! Por lo que fue y por lo que pueda ser. Por lo que es y no se puede creer. Pero anda cuando si ya fue bastante los uruguayos somos genios del aguante. Aumentó la delincuencia, la mano viene julera y según jere aumentan en el barrio las carteras. Judicaciones de miseria, los pobres siguen cobrando que el gobierno juega solo para los grandes empresarios. Aguantamos que el gobierno sea un desfile de excusas, nos empobrecen en nombre de la pandemia y de Rusia. Aguantamos en el hombro tantas ollas populares y aguantamos que redujan las porciones escolares. Aguantamos que Manini en su fuero se resguarde. Aguantan los familiares. El silencio del cobarde. Por lo que fue y por lo que pueda ser. Por lo que es y no se puede creer. Pero hasta cuando si ya fue bastante los uruguayos somos genios del aguante. Por lo que fue y por lo que pueda ser. Por lo que es y no se puede creer. Pero hasta cuando si ya fue bastante los uruguayos somos genios del aguante. si ya fue bastante genios del aguante. se va a la murga y desde la república separatista de San José un abrazo a nuestro barrio y una flor en el local se marcha de frente y mano que es una murga genial. ¡Vamos! 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 ¡La noche contempla mi vuelo hacia el alba mi trance final! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La luna es mi palo y a mi camino cual paso triunfar! risa la firma acarada flotando en el aire de la bacana roca se estrella jura se pinta las moradas se va a carnaval con la mochila cargada de hoy esperanza hay que renovar y en el final la luna no sugiere una canción a piche de un tablado resongón De paz y al viento se van Lluvia Compañera de mil noches de arrabás Descubre nuestras lágrimas de amor Porque la frente se va Y en el final Se agona una gran canción De paz y al viento se van Lluvia Compañera de mil noches de arrabás Descubre nuestras lágrimas de amor Porque la frente se va Adiós, adiós, adiós Carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!